Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. El juego El juego de la madre Este juego de manera tan violenta lo que muchas de estas personas que quieren ser víctimas y que pueden estar atrapados y que fingire ser secuestrados de manera tan violenta como lo hice y los demás también lo que estaba pasando en estos días, semanas que ocurrió este delito o algo así pero no es así La década de Keynes ocurrió este caso lo que organizaron los alumnos de la escuela Cártelo también junto con la escuela Crystal que empezaron a hacer un juego delicado pero es de manera violenta que se llama el juego del amarre donde a cada víctima van corriendo y uno de ellos la van a estar atrapando cuando quedan amarrados y van a estar siendo ¿Sí? ¿Escucharon bien? Van a estar siendo no sé cómo se llama amorralados en el sótano y así que ocurrió durante estos días y estas noches por estas cosas porque el caso de la década de Keynes si este es un juego demasiado violento fingieron que van a estar secuestrados por la culpa de la década de Keynes y este es el caso lo que vamos a estar checando para ver lo que está pasando acompáñame a ver en esta historia Atención a todos los estudiantes personales e invitados el juego de amarre está a punto de comenzar así que serán mejor que corran y se esconden de mí hasta la medianoche porque iré tras de ustedes y si les atrapo les ataré y serán amordazados en el sótano Parece que ya encontré uno Voy a tener que asegurarme de que ustedes tres no intenten escapar Eso debería abrazarte Tenemos una breve información donde según la nueva serie animada de My Little Po- ¿De verdad Derpy? ¿Cómo puede ella verme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que todos ustedes fallaron Pasarán una larga noche todos encerrados Así que ya lo saben Este juego es totalmente peligroso para muchos de nosotros y nuestros humanos a cada uno de nosotros también porque este juego es demasiado violento como están fingiendo ser secuestrados si lo llevan en este sótano es lo que ocurrió esto esto había causado de que causaron miedo de que fíjense secuestrados en este juego tan violento a lo que hizo la lecada Keynes el culpable es la lecada Keynes y esto es parte de todos ustedes para todos nosotros de la inseguridad y todo lo que ocurre hay que protegerse hay que estar protegidos y no jueguen esas cosas eviten de eso en contra de los delincuentes que son secuestradores y quieren secuestrar a nosotros y esas cosas pero hay que bajar la guardia el culpable es la lecada Keynes y vamos a tener que denunciarlo y para poder hacer la carpeta de investigación y muchas cosas pero es importante porque hay que protegerse si quieren hacer algo protéjense de todos ustedes eviten de ese juego tan violento que organizó Keynes y no queremos dañar a todos ustedes a los humanos así que ya se la saben eviten de jugar ese juego de amarrar y que te llevan así y por eso ese es un juego tan violento porque es la medianoche y todas las cosas pero no lo hagan no lo hagan compa ya se la saben porque esto es importante no queremos secuestrarnos así son las cosas ok esto fue el caso de Keynes y tengo que llamar a la policía tener una denuncia y hacer una carpeta de investigación para poder detener a la Keynes porque hizo todo ese culpable de ella así que ya se la saben no se preocupe le estaremos protegiendo a todos ustedes y luego espérate comítenme a ver bueno auxilio celestia que paso estoy amarrada junto con mi hermana y no se que pasa con Keynes que hizo este juego violento ah que que pero quiero que vengas en la escuela canterlo para sacarnos por favor ok 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 no te preocupes no te preocupes muévete mi hermana esta asustada ok si 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 no te preocupes ten en calma baja la guardia y ahora si voy a la escuela cantero ya se voy a la escuela cantero voy por ti y no te muevas así que ya lo sabes si hermano tranquila socorro así que ya lo sabes eviten esas cosas que ya lo sabes